Aéreo, evacuación médica desde Reunión Alfa. Contacten al 47 de Loflin. De copio, Oscar 1. Recaución tiene patrullas en aproximación desde su 6 en código 3. Ah, excelente. La policía viene en nuestro 6 y rápido. Aéreo, un carril libre en la frontera. Sin pretextos. Al que se nos ponga enfrente le pasamos encima. Estamos llegando a la frontera. ¡Frontera! ¡Frontera!